Un nuevo sismo de magnitud 7.3 golpeó este martes al ya devastado Nepal, después de otro terremoto de mayor magnitud que causó 7.800 muertos hace más de dos semanas. Esta vez el saldo provisional es de 48 muertos en Nepal y al menos otros 17 en la vecina India donde también se sintió el temblor. Esta vez estuve muy asustada. Después de tantos días sentí que había réplicas de magnitud de 4 a 5, pero en realidad no lo sentía. Esta vez fue muy grande y tenía miedo de que algo le pasara a mi casa. Yo estaba muy asustada. El epicentro del temblor se registró cerca de la frontera con China. Estas imágenes muestran cómo el sismo interrumpió una sesión del Parlamento en Nepal. La policía nepalí urgió a la población a permanecer en el exterior y a evitar que se sature la red de teléfonos móviles. Aunque este temblor no fue tan intenso como el del 25 de abril, muchos habitantes están aterrados ante la posibilidad de que los edificios ya fragilizados por el anterior sismo se vengan abajo.